¿Te imaginas un Perú sin eso que lo hace ser el Perú? Sin su gente, sin las culturas milenarias que trascienden de generación en generación. Sin la gastronomía que conquista el mundo entero. O sin la belleza de los paisajes con los que hemos sido bendecidos. Cuesta tanto imaginarse nuestro Perú sin toda esa riqueza. Tenemos un legado histórico que nos enorgullece y nos define. Puedes conocer otros países, pero ninguno como el Perú. Porque somos únicos y hoy comenzamos a celebrar el mes del turismo desde nuestra tierra. Conozcámonos más, para entendernos, para integrarnos. Celebremos en nuestras regiones sus voces y su pluriculturalidad. Celebremos el turismo, porque el Perú es sus regiones. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú